La realidad es que cuando salió la facturación a la calle con este nuevo aumento, nosotros ya veníamos de un mes anterior del aumento que había dictado el Consejo Deliberante en cuanto a lo que son los servicios municipales que nosotros cobramos también en la factura de la energía. Así que, bueno, obviamente que primero tuvimos una gran afluencia de gente preguntando, porque por ahí en la oficina le reclamo a la gente cuando las facturas están agultadas, obviamente lo que primero hace es ir a consultar y si bien se había ya hecho una campaña para que la gente estuviese en tanto, pero bueno, obviamente que va a consultar. Y bueno, y después el que tiene capacidad de pago, obviamente empieza a pagar la factura. Hay gente que realmente no puede pagarla y busca la manera de acercarse a la cooperativa y bueno, de tratar de hacer algún plan de pago o ver qué solución se le puede dar. ¿Qué porcentaje han encontrado de morosidad? Sí, mira, el vencimiento de la factura era el día 8 y bueno, sí, con respecto a lo que la mora, nosotros ya venimos detectando igualmente en los últimos meses, que siempre la gente se va tomando unos días más, se va corriendo, digamos. A las fechas del vencimiento siempre teníamos un porcentaje más alto de cobro. El total de pago de este periodo hacienda un 57%, digamos, con la cobranza. Que bueno, estamos unos puntos abajo que lo habitual, ¿no? Nosotros acá en Eduardo Castells tenemos, cobramos, o sea, la cooperativa en realidad opera tres servicios que son municipales, que los opera y los cobra la cooperativa, que son el alumbrado público, el alumbrado de espacios comunes y el servicio de cloacas. Y a su vez cobramos el reciclado y la recolección de residuos, que son, o sea, solo hacemos de agente de cobro, ¿no? Entonces, bueno, cuando sumado al costo de la energía se le suman otros servicios, la factura se hace más agultada y bueno, por ende a la gente le cuenta mucho más de llegar a pagarlo. ¿Y tenían proyecciones para este año en cuanto a obras, o sea, al crecimiento de diferentes servicios que le han tenido que parar por este contexto? Sí, la verdad que, bueno, teníamos una obra planteada que desde el año pasado, que bueno, como quien dice, se fue relativizando un poquitito y seguramente que es una obra que tenemos prevista para hacer en el parque industrial. Así que, bueno, esa obra recién estamos previendo dar comienzo tal vez que viene. Gracias. Gracias. Gracias.